Bienvenidos una vez más a mi canal, en el vídeo de hoy voy a hacer un mini haul de las últimas cositas Bueno, voy a hacer un haul súper rápido porque son tres cositas o así que ya hace semanas que me las he comprado pero no he hecho haul Así que, bueno, son nada, cositas de Zara y de esta de varios que la verdad es que me hacen muy buena compra Y nada, así que empezamos Voy a empezar por esta de varios En otoño uno de los colores típicos para vestir y que puedes encontrar en todas las tiendas es el Burdeos Pero sí que es verdad que este año viene pisando fuerte y se lleva muchísimo Es un color que a mí me encanta, me parece que sienta muy bien y que es un color muy bonito Y yo creo que una de las razones por las que me gusta tanto el otoño es por la ropa del otoño Porque creo que puedes vestir muy bien y hay mucha variedad de prendas así como en verano es más limitado También es por eso mismo, por el color que el Burdeos predomina y me encanta Y bueno, en primer lugar, en esta de varios solo me compré esto que son estas zapatillas de aquí que me encantan Cuestan 29,90 o 99 si no me equivoco, me parece que están súper bien, son tipo las Gacel Me parecen preciosas, cómodas, queda muy bien Yo me he cogido la 38 que yo suelo usar 38, 39 y me parece que tanto con pantalones como con faldas Pueden quedar súper bien así más sport y la verdad es que el color me parece una maravilla Me parecen preciosas Así que nada, estas las he estrenado ayer y la verdad es que me encantan Estoy muy contenta y creo que puedes armar bastantes looks guays con estas playeras Y después de Zara son dos cositas de nada, os voy a poner por aquí la imagen de cómo queda puesto con las playeras Porque bueno, al final las playeras un poco sin más Y os voy a dejar la referencia de todo, si lo encuentro, que yo creo que sí que todo está en web Os lo voy a dejar por aquí Empiezo con las cositas de Zara y siguiendo un poco en la línea de lo anterior Mismo color, me encanta, yo estaba buscando un conjunto de puntos El año pasado me compré dos en Zara y la verdad es que no me les quité en todo el invierno o primavera Para llevar con la SUG, son comodísimos, dan calor y como os digo no me lo he quitado Así que estaba buscando otro para este año y vi uno en Stradivarius que me encantaba Uno verde, muy bonito pero muy caro La verdad, demasiado, creo que costaba el conjunto 50 euros Me parece que demasiado para lo que era Era muy bonito el color pero muy caro Así que entré en Zara y encontré este Muy el rollo de los del año pasado También color Burdeos Punto, ancho, muy cómodo Con la goma aquí, yo me he cogido la talla S y está muy bien No hay XS, la más pequeña es la S Y la parte de arriba es como una sudadera de punto que me gusta Porque aparte de ponérmelo con esto También lo voy a usar para llevarlo con vaqueros Así que me parece que está muy bien Es muy bonito Y este sí que me parece que es un precio razonable Me costó casi 38 euros Así que creo que esto sí es un precio que se asemeja Y que, bueno, pues que es a esto O sea, no es que 50 euros me parece algo excesivo Y por último, la joya, la corona Creo que hace tiempo que no me enamoro de una prenda como de esta Cogí un par de vestidos para probarme así Sin más, sin nada Por probarme a ver qué tal Vestidos de estos de invierno de antes Y vi uno que la verdad es que me encantó Me probé uno rosa que le vi mucho en la web Pero es que este, me parece que si tienes un evento en invierno Una boda o algo Es perfecto Y es este de aquí El color me encanta Es igual que mis uñas Es precioso Es largo De antes Con la hebilla dorada Aquí que con unos zapatos dorados Unas botas negras te queda muy bien El cutout aquí al costado El centro es abierto Pero bueno, como es en el centro Está cerrado O sea, se te abre un poquito Pero bueno Nada No Está cerrado Este vestido La verdad es que me enamoré Os voy a poner aquí el vídeo De cuando me lo probé en el probador Me probé una S Pero me quedaba muy grande La zona del cutout Así que me he comprado Una XS Al final Y de verdad que esto Sienta muy bien ¿Tengo un evento? No, no tengo ningún evento Pero en algún momento Me lo pondré Porque al final Como no es un estampado Que digas Se lleva este año Y no se lleva más No lo voy a poder usar No Al final es un vestido Antes Que es típico de invierno Y te lo puedes poner En cualquier momento Si no es este año Es el que viene Así que si tienes algún evento Este invierno Vamos Te lo recomiendo Porque es De verdad Es comodísimo Sienta bien Es increíble este vestido Y lo mejor de todo Es el precio Que yo decía Va, venga Costará 50 euros o más No me lo voy a comprar Y cuando vi La etiqueta Pues cuesta 29,95 Así que me parece Que está genial De precio Me parece Que está muy barato Lo malo de esto Pues que Si tienes algún evento Te puedes juntar A alguien más Con este vestido Pero bueno La verdad Es que me encanta Y yo Igual estoy pensando En ponermele En nochevieja Pero no nochevieja Nosotros normalmente En navidades Nos vamos a pasar unos días A algún sitio De vacaciones Y ahí sí Creo que es El momento perfecto Para ponérmelo Para una nochevieja Para salir de cotillón También lo veo bien Pero creo que Vas a coincidir con alguien Seguro Igual Tampoco lo veo Para ese Evento Sino igual para otro Pues eso Para irte a cenar O algo así Sí Cenas de navidad De empresa Ahora Sí que lo veo Para el rollo cotillón Igual no lo veo tanto Pero para algo así De navidad Sí que lo veo Así que Nada Me encanta Es precioso Y de verdad Que me parece Que calidad Precio Está muy bien Las playeras Ya las he estrenado Y son súper cómodas El conjunto De punto Me parece que este año Igual que el anterior Lo voy a usar un montón Porque lo puedes poner Tanto con playeras Que de hecho Con las playeras De extraebarios Lo voy a poner Porque así Es como que va a juego Con las Uff Que es con lo que yo Lo utilizo Con todo Y es comodísimo Y da calorcito Así que está muy bien Y el último vestido Que yo estoy enamorada De esta prenda Me encanta Y por el precio Que tiene Me parece que Merece mucho la pena Y hasta aquí El vídeo de hoy Si te gusta Suscríbete Dale a like Y nos vemos En el próximo vídeo